¡Ah! Estoy demasiado feliz, ya. Fui ahorita a pagar el depósito y a ver al departamento que acabo de rentar, como seguramente ya verán en el título, y estoy demasiado feliz porque el departamento quizás está del tamaño, bueno, un poquito más chico que el tamaño de este de aquí, pero es para mí sola, entonces... ¡Ay sí! Tengo ganas de llorar y me están temblando las manos. Estoy muy emocionada. Y de hecho se me juntó que ya pagué el departamento y me llegó un regalito de parte de mis amigos de Isos México, entonces es como una señal de que todo se alineó. Ya estoy hablando medio hippie, pero... ¡Ah! Así vamos a celebrar que hoy pagamos el depósito del departamento. Un problema, problema muy entre comillas, es que tengo que amoblar el lugar. Normalmente reto en lugares ya amueblados y ya tengo que comprar estufa, refrigerador, colchón, todo eso. Estoy muy, 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 muy emocionada. Este video va a ser como una subida en picada de algo que quería hacer desde el año pasado, que es tener un lugar para mí, decorado a mi gusto y totalmente mío. Entonces estoy muy feliz. Y también algo que no les había comentado aquí a través de YouTube es que adopte a una perrita. En mi estancia muy hermosa encontré una perrita en la carretera. Estaba desorientada, solita y mi hermana se bajó a recogerla y ya fue que la agarré yo y dije no, me la voy a quedar. Entonces tengo una cachorrita. Les voy a dejar por aquí una foto. Se llama Kai. Como aquí no me dejan tener, bueno en este departamento no me dejan tener mascotas, la dejé en Villahermosa a cargo de mi mamá. Y ahorita espero la próxima semana si todo va bien. Voy a ir a buscarla y ya que esté conmigo en el departamento. Este es el regalo de mis amigos de Isus México. Es una tabla de quesos y bueno de charcutería en general. No saben cuántas ganas he tenido de una de estas cosas. Tiene rato que no como nada de esto. Me enviaron un vinito. Se ve bastante rico pero no puedo tomar alcohol así que lo voy a dejar ahí para otro momento. Esta es la cajita y me regalaron esto que supongo que es como un suéter o algo por el estilo. Ahorita me lo voy a poner y voy a ver qué tal. Se me hace bien raro porque no utilizo ropa casi de color rosa pero está bien calientito y ahora que estoy en el tema del senderismo y demás aprecio mucho la ropa de frío. Es bien cara. Entonces, ¿esto lo voy a utilizar en algún momento? Claro que sí. Ya está cómoda. Se ve bien. Siento muy feliz. Siento que ya todo se está alineando y pues ya tengo un pendiente menos porque la verdad el tema de la renta me tenía bien nerviosa. Además de que no solamente me quería salir de aquí por Kai sino por una situación con una de las chicas de abajo. Ya después les voy a contar esa historia de madre pero bueno, yo aquí ando zen. Yo no vengo a molestar a nadie y lo menos que quiero es tener problemas así que vámonos de aquí. Mañana voy a ir a firmar el contrato de renta y pasado mañana voy a empezar a mover las cosas. Ahorita lo que voy a hacer es llamar a mi casero de aquí y decirle que oficialmente sí me voy a mover porque no le he dicho nada y pues ya al fin porque me quería mover antes de que iniciara mis clases y también antes de que terminara mi mes de renta aquí. Hoy es día 18, el 25, es decir en una semana se termina mi renta y pues ya, hable mucho. Pues no sé qué más voy a grabar, lo más probable es que les vea hasta mañana o hasta el día de la mera mudanza así que adiós. Hola, hola, estoy aquí ya medio armando las maletas entre comillas porque todavía quiero comprar más bolsas para meter mis cosas además de que mañana ya viene la mudanza al fin. Pueden ver que ya estoy vaciando el closet, ya está quedando vacío. Aquí tengo una maleta con mi ropa y pues así voy a ir guardando las cosas. En esa caja de ahí metí absolutamente todos mis libros y ahorita me acaba de caer el 20 de que ya me voy a mudar, tengo que ir a comprar mi refri, me estufa, el colchón, todo eso. En cierta manera me siento muy feliz porque ya voy a tener cosas y voy a decir que son mías. Eso que está todo amueblado en ese departamento va a ser mío. Estoy muy emocionada. Gracias, gracias, gracias por todo, la verdad. Acabo de llegar a la casa, no quise grabar mucho en la tienda porque la verdad es que me da algo de pena. Además siento que la gente se me queda viendo raban. Compré algunas cosas que me van a servir para ordenar el baño sobre todo. Seguramente en el fragmento anterior vieron esto que es para poner la ropa y pues como ya voy a tener lavadora, pues pienso lavar seguido porque ahora sí no tendré que estar pagando porque me laven la ropa, sino ya tendré mi lavadora. Y compré dos de estas cosas que son para ponerlo en las paredes para poder poner mis productos de limpieza, mi shampoo y todo ese rollo. De paso compré esta bolsa porque se me hizo bonito, se ve bien costurada y me va a servir para las compras. Además para salir, está bonita la bolsa. Y aquí también tengo el ticket kilométrico de lo que compré y la neta tengo ganas de llorar porque me compré una lavadora, un refri y una estufa y me da mucha emoción saber que son míos y quiero llorar. Me da mucha satisfacción, sobre todo porque, no sé, en el tema de la cocina me gusta mucho. Soy una señora y me hace muy feliz saber que ya tengo mi refri, que tengo mi estufa y que son míos. Y la lavadora pues era, estaba pensando en no comprarla y seguir pagando porque me lavaran la ropa, pero ya al final dije, ay, cómprala, ya. Esa me la van a llevar a domicilio. Como todavía no sé si voy a ir a buscar a Kai o no, a mi perrita, creo que ya se había comentado esa parte. No les dije exactamente en qué fecha me llevaran las cosas, pero tentativamente es el 25. No sé si ya les dije esto o no, pero el tema de Kai es que Kai está en Villahermosa con mi mamá. Y pues yo estoy en la Ciudad de México, a 800, casi 900 kilómetros de distancia. Como es una cachorra, para viajar forzosamente debe cumplir un esquema de vacunas, el cual todavía no estoy segura si le van a poner la vacuna antirrábica porque es la más importante y como que las que más exige el aeropuerto. Entonces todo va a depender de lo que me diga mamá el viernes con respecto a sus vacunas. Si la vacunan y tiene todo su esquema completo, pues me la traigo. Y si no, pues tendré que esperar un tiempo en lo que le ponen esas vacunas y finalmente esté lista para viajar. Yo entre no sé si voy a ir a Villahermosa la próxima semana o no voy a ir o qué voy a hacer. Y pues por eso mismo dije que no hay fecha establecida para que me lleven mis electrodomésticos, pero lo más probable es que sea para la próxima semana o iniciando febrero ya. No sé, estoy feliz con las compras que hice. Les voy a mostrar. Les digo que no quise vloggear mucho, pero le tomé fotos a lo que compré porque luego se me olvida qué es lo que compro y no voy a hacer que me entreguen otra cosa que no sea lo que compré. Bueno, les muestro. Ya aquí pueden verlo. Es una estufa sencilla. Es de Whirlpool y son cuatro hornillas, justo así. Tenía el 15% de descuento. Este es el refrigerador. Por otra parte, esta es la lavadora. La lavadora fue la ganga, ganga y por eso me animé al final a comprarla. Ya aquí estoy acostada un ratito. Ahorita voy a acomodar otro poco de cosas, a seguir empacando. Nada más voy a dejar mi ropa para mañana afuera y lo demás se va a bolsas y se va a cajas. Y nada más pensar en mudanza, pero pues ya pagué mi mudanza. Me van a ayudar sobre todo con el tema de la bicicleta, las plantas, la impresora que me traje. También tengo que comprar un escritorio, mi colchón. ¿Quién sabe dónde voy a dormir? Bueno, yo no tengo problemas con dormir en el piso, así que no importa. Buenos y agitados días. Estoy terminando de llenar las maletas porque al rato viene la mudanza y hay que tener todo listo antes de que lleguen. Acabo de hacer el pedido de un colchón, entonces me voy a llegar en la tarde y después voy a ir a buscar más cosas para seguir amueblando. Ahora se está todo vacío. Bueno, estoy grabando porque es una mudanza. Es bien atareado, de hecho estoy toda sudando. Está todo en el camión, falta entregar las llaves y nos vamos al nuevo departamento. Bueno, pues ya estoy aquí. Se escucha muchísimo eco. Ese es el cuarto, ventana. Está gigante, la verdad. Bueno, ahí está donde está lo demás. Están los señores de la mudanza. Así, además. Sotevuela para poner mi lavadora. Y por último, la cocina. Todo esto con mi solita. Este es todo lo demás. Ya saqué mis cosas. Esto es para el agua. Esta es una sala, aquí pueden verlo. Ahí está la ventana. Mis demás cosas. Por acá tenemos el baño. Me vine a sentar cuarto, totalmente vacío. Tengo un montón de hambre. No podía salir ahorita porque estaba esperando al chico que me iba a traer el colchón. Bueno, ya tenemos algo. El box, el colchón. Ahorita me va a tocar armarlo. Bueno, ponerlo encima y acomodar mi cama. ¡Ay, ya tenemos colchón! ¡Ay, ya tenemos colchón! Gracias por ver el video. 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 Y ahí en la parte de abajo pues van mis zapatos que tampoco son muchos, así que está bien. En teoría ya tengo todo lo que necesito, me falta un librero, también quiero comprar, no sé, como alguna mesa de servicio o algo similar para poder poner la impresora o un tipo guró para que, no sé, tenga su espacio exclusivo a la impresora. Y sí, me empeciné con seguir comprando las cosas en color blanco. Bueno, es el color que me gusta. Yo siento que si vas a comprar algo, pues mínimo que sea algo que te guste, ¿no? Bueno, pues así es como se ve esto ahorita. Me falta arreglar, ese es el escritorio, una silla como la que tenía en Vía Hermosa. El escritorio está precioso, de hecho está chiquito, pero creo que es funcional, es la palabra, la mejor palabra que puedo utilizar. Esto de acá es el rack, ahí va a ir colgadita mi ropa. Pues eso es todo lo que tengo en el cuarto ahorita y supongo que con el paso de los días iré comprando más cositas. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué lindo quedó el rack ya con la ropa puesta! ¡Se ve muy bonito! ¡Suscríbete al canal! Aquí está lo de siempre, mis cajones, mi teclado, el iPad, la laptop. Y aquí tengo cajones, así que aquí puse estos plumones, todavía voy a ver con qué más relleno por acá. Y por este otro lado puse tarjetas y hojas blancas y así es como queda. Aquí tienen un panorama general de cómo se ve el cuarto hasta ahorita. Todavía muy sucio, pero me falta terminar de arreglar. La cama ahorita la voy a despejar, la impresora que le tengo que buscar un mueble, la caja de libros y tengo que comprar un librero. Y por ahora, pues así va todo. Mínimo ya no es tanto como al inicio. Buenos días. Ya como de mi cama, ayer vinieron a sacar el comedor y quedó vacía a la sala. Como tenía mucha hambre, salí a cenar. Después fui a comprar algunas cosas. Compré cosas de limpieza en general, escoba, trapeador, cubeta, aromatizantes, trapos, de todo. Y en la noche, ya había entrado en la noche, de hecho, me puse a trapear. Limpié todo y el cuarto está acomodado. Y creo que la casa está lo más acomodada que la he visto hasta ahorita. Bueno, ahí está todo lo demás. Ahí están los libros. Y de hecho, al rato voy a ir a IKEA porque quiero comprar un librero. Y me di cuenta de que ahí están más baratos que en todos los lugares a los cuales fui a ver ayer. Las maletas que me falta acomodar porque es todavía lo que le tengo que buscar un lugar. Mis cajones ya listos. Mi ropa que va colgada. Y ahí van mis zapatos. Ahí está mi ropa sucia. Y finalmente, el escritorio. Mis cosas para hacer ejercicio. Toda la sala bien, 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 bien vacía. Como pueden verlo, todo vacío. Ahí está el baño. Igual lo limpié. Y ayer me bañé con agua fría y a la noche porque no me quería dormir sin bañarme. Este es el avance de la cocina. Aquí debería ir el tanque de gas. La estufa. Aquí tengo mi licuadora. Ya puse toda mi despensa acomodada. De hecho, voy a lavar trastes al rato. No tengo refri, no tengo nada. Entonces, tengo que estar comiendo en la calle o comiendo cosas que no tengan que ser refrigeradas. Ayer me di cuenta de que no me traje mis sartenes, ni nada de los cubiertos y las cosas de cocina que tengo. Entonces, voy a ir a buscarlas hoy temprano. Las iba a ir a buscar ayer, pero no había nadie en la casa. Y pues yo ya no tengo llaves. Me da un poco de cosa que todo está sin cortinas. Ahí pueden ver la ventanita que hay en mi cuarto. Y esta ventanita de aquí, que pues es donde entra luz aquí en la sala. Ayer no pude dormir bien. Hay muchas cosas que me puse a revisar. De repente estaba acostada y yo dije, vamos a ponernos a buscar comedores. O vamos a ponernos a buscar libreros. Y así me dormí como hasta casi la una. Ahí tentativamente debería ir el comedor para que esté saliendo de la cocina. Acá quiero poner un sofá cama. De hecho, el tema del sofá cama es que no lo compré porque me querían cobrar $400 pesos para enviármelo. Uno, eran $400 pesos para dejarlo acá abajo y yo tenía que subirlo. Y la otra es que la distancia no estaba tan lejos. No eran ni dos kilómetros. Voy a ver al final dónde compro el sofá cama porque lo quiero tener en caso de que tenga alguna visita. También quiero comprar una alfombra. Pero creo que la de la alfombra la voy a comprar hasta que Kai se adapte a este lugar y sepa dónde orinar. Esos son los planes. Vamos a ver cómo marchan con el transcurso de los días. Por ahora solo sé que tengo que ir a buscar lo que dejé olvidado en la otra casa. Acabo de regresar y con la novedad de que se me cerró la puerta del cuarto. No sé cómo. No tengo ni idea de cómo se cerró. Pero tuve que hablarle a la pobre casera para que me ayudara. Ya sé cómo se abre. Entró una iluminación bien linda ahorita. Ahí cambié la planta al final porque siento que se ve mejor ahí. Quiero ir a buscar un librero hoy. Y también voy a ir a contratar internet porque el internet si lo tengo que pagar yo. Trataré de contratar uno muy bueno porque a fin de cuentas con eso es que trabajo. Ahí tomo mis clases. Entonces hay que tener buen internet. Por otra parte y viniendo aquí a la cocina. Ya traje todos mis sartenes que fue lo que había olvidado junto con eso. Y otra bolsita por ahí. Y ya compré la casita. Bueno, la cajita, la transportadora para llevar a Kai. De hecho aquí me traje todas las cosas y la gente creía que traía perro. Pero no, solamente eran trastes. Ya es oficial. Se voy a ir a Villahermosa. Ya fueron a vacunar a Kai. Mi mamá me avisó de que si está bien le van a hacer un certificado médico. Algo por el estilo. Ya compré mis pasajes. Ya tengo todo para ir. Y estoy nerviosa. Espero que a Kai le guste nuestro nuevo hogar. Nunca en mi vida vuelvo a entrar a una Ikea. Se los juro. Ya vine con todas las cosas. Tuve un problema con la puerta ahora. En fin, que van a tener que quitar la chapa. Se trabó la llave y van a componerla. Por mientras, el librero lo tenemos al fin. Un montón de trazas y más cosas. Dos mesas. Mi teléfono cargando. Una lámpara. Un regalo para mi hermana. Dos tapetes. Y esta cosa que es para el baño. Para poder organizar mis artículos. Porque me di cuenta que tengo bastantes productos de limpieza. Ahorita tengo una duda existencial. Que no sé si este librero lo quiero dejar aquí. O lo quiero meter al cuarto. Porque en ambos me va a servir bien. Aquí sobre todo porque se va a ver bonito como decorativo. Y para que no esté tan solita la sala. Pero también siento que sería buena idea dejarlo allá. Porque hay hasta la impresora y todo eso. De hecho creo que esto lo voy a mover para acá. Y el escritor lo voy a dejar acá. Precisamente por el tema de que ese es el único conector que hay. Y para lo que necesito conectar es para el laptop. Es mejor que esto esté acá. Y todo esto lo mueva para otro lado. Todavía no sé. Voy a ver cómo reordeno todo. Solo sé que la cama se va a quedar aquí. Y que tengo que ordenar todo esto también. Les muestro qué es lo que tengo aquí. Esto es para el calor de los sartenes. Para que no quemen las superficies. Compré un reloj. Un bonito reloj en 50 pesos. Todavía tengo que comprar pilas también. Compré platos como pueden verlo. Aquí están estos que son platos largos. Estos que son platos hondos. Bien hondos. Los de hecho están grandotes. Y por último vasos y una veladora. Una de estas mesas la voy a poner en mi cuarto. Al final compré dos del mismo tamaño. Porque la que era más larga que quería aquí en la sala. Pues estaba agotada. Personalmente creía que IKEA era más caro. Hay cosas que sí son muy caras. Como por ejemplo los sofás y demás. Porque están carísimos. Pero hay otras cosas que están a buen precio. Estos platos me costaron 25 pesos cada uno. Y tomando en cuenta que iba a comprar unos platos similares en bodega horera. Y que sí estaban feos. Pues la verdad es que están a buen precio. Cada mesita costó 300 pesos. Los tapetes costaron 50 pesos. El librero costó 1,600. Y cuando los fui a ver en la moblería ayer. La verdad no bajaban de 2,000. Así que hay cosas que son económicas. Hay otras que no tanto. Así que es cosa de ir buscando y adaptar a nuestro estilo. Llegó la hora favorita. Ver cómo iba a acomodar esto. Tomando en cuenta que no tengo destornillador ni nada. Si. Y. ¡Suscríbete! 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 buen precio. Hola, hola. Ya no seguí grabando porque ayer me sentí medio mal y me puse a limpiar. Básicamente ya todo está en su lugar, está ordenado, está limpio. Y en la mañana fui a hacer una práctica de escenerismo, bueno, de uso de crampón y piolet, que es cosa de alta montaña. El punto es que ahorita ya, en un rato, voy a salir porque voy a mi pueblito, voy a ir a buscar a Kai. Voy a estar allá una semana, probablemente no grabe demasiado porque quiero pasar tiempo con mi familia y así. Así que, no sé, lo que les muestro cuando vaya a ver a Kai y demás, pues verán más contenido. Pero mientras, creo que lo próximo será cuando llegue aquí, haga que Kai se adapte y traigan las demás cosas como los electrodomésticos y algunas otras cosas que voy a comprar y que espero que me lleguen a partir de la semana, bueno, el fin de semana que viene. Estoy medio quemada por el frío, es algo que pasa cada fin de semana, pero bien. La próxima semana, de hecho, no tengo práctica de escenerismo, sino hasta la que sigue. Entonces, tengo un fin de semana para organizarme, empezar clases y después ver qué hago. Aquí está la transportadora que le compré a Kai. La voy a llevar desde aquí porque son más baratas y voy a empezar a armar mi mochila porque la verdad es que no he hecho nada. Salgo creo que en dos horas y no he hecho nada. Ando en Villahermosa, no he grabado nada estando acá, pero estoy editando y tengo sueños. Estoy bien emocionada por el comedor, veamos cómo va a llegar. Compré este, me encantó todo el estilo y ya quiero tener todo organizado en esta casa. Me da mucha emoción saber que ya voy a tener mi hogar y que voy a poder tener a Kai allá. De hecho, hace rato me mordió porque anda bien juguetona. Y después se sintió triste porque me dolió y me sangró. Es una cachorra, está prendiendo apenas. Tengo que tenerle mucha paciencia. Sí, ahí está Kaicita, está bien tranquila. A ver qué tal nos va. Ahí está Kaicita. Y contexto. En la aerolínea no me dejaron llevar a Kai porque Kai tiene casi tres meses. Y la mínima para llevar a la perrita documentada es de cuatro meses. Es la mínima. Porque si no, se puede morir. El otro tema es que la perrita podía irse conmigo a bordo, pero la transportadora en la cual la llevaba estaba muy grande. Entonces no podía llevarla por las dimensiones de la transportadora. La otra era comprarle otra transportadora, pero ya es tarde. Bueno, ya es tarde. Y ya no había ningún lugar cerca que vendiera transportadoras y ahí mismo no había nada. Y pues no había forma. O dejaba a la perrita o dejaba a la perrita. No había otra opción. Por lo mismo de las dimensiones de la transportadora pregunté si no podía comprar un asiento para poder llevar la transportadora y que ella estuviera al lado de mí. Y pues como era un vuelo que estaba completamente lleno, no había ningún otro asiento. Además de que en mi casa hubo un problema y pues no podía decirle a mis papás que en una hora trataran de conseguir una transportadora. ¿Por qué no? Es meterlos en problemas que ellos ni buscaron. Así que decidí perder el vuelo porque al final no pudieron hacerme ni reembolso ni nada. O sea, me chingué con respecto a eso. Y ya compré otro vuelo para el domingo en la noche. Así que voy a estar allá en mi casa el lunes. Pero lo que tengo más pendiente no es tanto la escuela porque mi primera clase es en la tarde, el lunes. Solo que como estoy comprando cosas para el departamento, van a llegar este fin de semana y entre lunes. Entonces no hay quien los reciba. O bueno, sí, porque ahí está la gente que renta. Pero, ¿saben? Es electrodoméstico. Son cosas muy grandes y son cosas que debería yo estar pendientes de ver cómo llegan a la casa y cómo las instalan. Así que, no sé, tengo que ponerme a corriente con eso mañana. Kai anda feliz. Y la verdad es que se estaba portando muy bien en su transportadora. Iba muy tranquila. Pero no, no iba a dejarla. Se supone que vine a Villahermosa a buscarla. No la iba a dejar una vez más. Así que, aquí está mi niña. Kai, mueve la colita, mueve la colita. Anda feliz en el monte. De hecho, ando en casa de mi hermana. No estoy en mi casa, casa. Ya esa fue la solución porque mis papás iban a regresar por solo Kai y yo me iba a ir. Pero fue que, de último momento, pensé, no. Vine por Kai. Me tengo que aferrar a que vine a buscar a Kai. ¿Regresamos las dos o no se regresa ninguna? Pero sí, nos vamos a regresar, pero otro día. Y, pues, ese es el motivo por el cual no voy a subir el video el próximo domingo, sino hasta el lunes o martes, que todavía tengo que grabarlo, editarlo y demás. Ay, si esta perrita es bien... Es un juguetón y es bien noble. ¿Dónde creen que la iba a dejar? Ahorita vamos a llevar a esta criatura al Petco para comprarle su transportadora. Tenía sed. Y es que acá afuera teníamos sus codas porque luego las juega el bebé. Hay curiosidad la cámara siempre. Déjate grabar. Y ahora sí la pueden ver bien. Ahí va cayendo en su casita. Por lo visto, ¿le gustó? Va tranquila. A la vez no le gustó su transportadora. Va bien dormida. Le quité el collarcito y le compré más. Le compré una pechera que está bien bonita. Y por lo visto le gustó. También tiene su correita para poder sacarla a pasear o para tratar de empezar a sacarla a pasear. Este es el collar que le quité. Y le compré este otro que está bien bonito y tiene un pececito. Creo que era para el gato, pero pues, estaba bonito. Caicito. Pancha, esa pancha, esa pancha. A ver, eso se quito y uno de arenita. Ni parece que te voy a llevar al aeropuerto al rato. Eres patitas. No grabé, creí que estaba grabando y no estaba grabando. Pero ya acaba de salir. Y está oliendo todo. Vamos, Kai. ¿Quieres entrar al cuarto? ¿Quieres conocer el cuarto, Kai? Ven, entra, conoce. Se fue durmiendo todo el camino. Y ahorita le voy a dar agüita, le voy a dar de comer. Y pues, nos vamos a dormir porque ya es hora. Parece que sí le gustó. De hecho, le quité la pechera para que pudiera dormir mejor. Y ya aquí anda. Bien tranquila. ¿Verdad, Kai? ¿Te gusta? Ya le gustó la planta. Creo que ahí le voy a poner su camita. Pues, hasta aquí mi reporte. No tengo nada organizado. Y mañana ya tengo clases. Bueno, al rato tengo clases. Voy a dormir. Tengo que contratar internet porque no tengo internet todavía. La otra es que ya llegó el comedor. Lo voy a meter porque lo voy a armar hasta mañana. Creo que mañana llegan los electrodomésticos. Así que tengo que dormir con el teléfono en su nido. Ya va tomando forma la casa. Ya con Kai ya se siente como un hogar. Kai haciendo de las suyas. Y este es el comedor. Vienen tres piezas. No tengo idea de cómo se va a armar. ¿Es esto? No tengo idea. Como tampoco pude traerme su camita para dormir aquí por unos días. Y sigue explorando. Ya está. Es un niño. Mira. Ah, le puse su collar porque siento que se veía desnuda sin él. Buenos días. Hoy es lunes a las ocho de la mañana. Me levanté a las siete y media. Y estoy armando el comedor. Supongo que Kai quiere ayudarme. Está haciendo un desmadre y no deja de estar ahí. No muerdas. No muerdas. Kai. ¿Qué le vale? Dice. Aquí está Kai ayudándome a cuidar las sillas. Esto es lo que llevo por ahorita del comedor. Ya estamos ambas aquí. Pueden ver a Kai de este lado. Su casita. Bueno, su transportadora que es su cama temporal hasta ahora. Y vamos a hacer un haul de productos de Kai. Una compra para Kaicita. En primera instancia tenemos un bebedero de gravedad porque toma mucha agua, pero no le quise comprar uno así de comida porque si fuera por Kai, Kai se la pasaría comiendo todo el día. En serio, todo el día. Así que le compré este platito que de hecho salió bien porque terminó costando $70 pesos y es de buen material y se ve bien resistente. Además no le queda res de piso y pues no come así, sino que come ya un poquito más, setadita. Las vainitas tipo pretzel para que coman. Se las voy a dar de premio. De nuevo, otras galletas de tipo premio porque quiero adiestrarla. Y me dijeron que estas las utilizan en Petco para adiestrar a los perritos que llevan ahí. Entonces, vamos a ver qué tal nos va. Alimento. Este alimento me pareció bueno porque no está hecho de puros cereales como normalmente tienden a ser las marcas más comerciales de alimento. Sino que los primeros ingredientes son pollito y verduras. Me cuesta prácticamente igual que el alimento que come ahorita Kai. Así que mejor calidad. Y igual, de precio. Seguimos con cositas para baño. Esta es una toalla. La compré grande porque luego no me gusta andarla secando con las toallas mojadas porque luego las toallas chiquitas se mojan rápido. Y un champusito. Yo no puedo bañar con jabón sólote, pero Kai no. Kai no. La otra es esta llamita que le llamó mucho la atención porque tiene sonidito, como pueden ver. Guardala, guardala. Y volví a comprarle este juguete, que es un erizo, porque ya lo tenía. De hecho, ayer se lo iba a traer, pero se lo di al perrito de mi hermana y lo rompió. Y pues pasó la mejor vida. Entonces, como a ella le gustaba mucho este peluchito. Le gusta muchísimo. Entonces, se lo volví a comprar. Y como pueden ver, Kai tiene una cama más grande que la mía. Tiene una camota grandota. Ya tiene para... Espero que ya sea su cama definitiva, para que si crece, pues esa sea su cama y ya. Pero por ahora es una camota. ¡Qué bonita, Kai! ¡Qué bonita! Juguete. Bien, pues ya le doy un poquito más de forma a la casa. Ahí sigue la transportadora de Kai. Todo esto que le voy a botar. Kai. Kai. Come. Le gustaron mucho. Está la ventana. Esta es la zona de Kai y las pesas las voy a mover al otro lado. Su plato, su bebedero, que creo que los voy a mover porque siento que están muy a la entrada. La cama de Kai con todos sus juguetes. Aquí tengo libros, más libros, libros. Tenemos el modem. Y estas son las sillas. Se abre como si fuera una pizza. Esta es igual la ubicación provisional del comedor porque como todavía no me traen los electrodomésticos, pues quise dejar medianamente libre aquí para poder meterlos a la cocina sin problemas. Tengo que lavar esos trastes. Y estos son los trastes que tengo por ahorita. De hecho, no sé por qué compré tres de cada uno en lugar de cuatro. Tengo que ir a buscar el otro juego. Estos son los vasos. Y esos son los platos. De hecho, los platos estos me encantaron porque están bien gondosí. Ok. Para allá. El segundo humbolsin del día se debe a que le pedí a una amiga algunas cosas de Better World porque ella vende. Y pues vamos a ver. Ahorita acabo de sacarla para que conociera a los alrededores del departamento porque hace rato que la saquía fue en su bolsita. Ah, cuenta que es una perrita suciable, le gusta ver más perros, no más atacan ni nada. Menos que ellos se la den a ella. Me está ayudando a tratar las ciencias. Ah, pues cierto. Igual, ya marqué a Liverpool que fue donde compré mis electrodomésticos. Y me acaban de decir que me los van a entregar hasta el viernes. Hoy es lunes. Hasta el viernes me van a entregar eso. Yo, la verdad, ya estoy harta de comer en la calle y no tener refrigerador ni nada para funcionar. Según, esto es un boxing y yo no les estoy diciendo nada. Bueno, pues esto es un coso para poner documentos en el refri, como buena señora lo hace, para poner mis recibos y demás porque soy un adulto independiente para dar facturas. Una cosa que esperaba ya utilizar es estos que son para organizar el refrigerador para poder tener todo bien ordenado en el refri, para poner verduras y demás. A mí me encantan esos TikToks de señoras acomodando su despensa. Los disfruto mucho, así que quiero ser esa señora. Pedí también una mesita de servicio. Ahorita les voy a mostrar cómo se veía todo armado porque esta la quiero para ponerla al lado de mi cama porque todo me queda lejos, bueno, relativamente lejos en mi cama para poder poner ahí mi libro de lectura actual, mi teléfono y no sé, mis llaves o mi cartera. Y tenerlo más a la mano en mi cama. ¿Por qué me mueve? No le gusta que la carguen porque es una perra grande. A ella le gusta estar así, pero no le gusta que la cargue así. Ese pelo bueno, ese pelo bueno. Voy a armar estas cosas y les voy a dar un uso y les voy a mostrar cómo es que quedan. Pero yo creo que con esto voy a terminar el vlog porque si no se va a hacer gigante y ya estoy pues sintiendo que van a ser como 40, 50 minutos de nuevo. Y cuando llegue lo demás les voy a estar mostrando porque en esta nueva serie, los daily vlogs, como pueden ver en el título, se van a tratar de mi yo viviendo sola con Kai y tratando de organizarme como un adulto funcional e independiente. No quiero que piensen que yo lo sé todo porque para nada aprendo muchísimo de ustedes y espero que ustedes también puedan aprender. Aunque sea un poquito de mí, de los errores y las cosas que a veces hago, quién sabe, espero que ambos crezcamos conforme vayan avanzando los capítulos de los daily vlogs y a ver qué tal nos depara el futuro. Hoy fue mi primer día de clases también y hoy sí no grabé nada de mi primer día de clases, no me he organizado, así que el video de organización para un nuevo semestre seguramente será muy distinto a los habituales. Veamos cómo me va en este segundo slash tercer semestre porque tengo materias de ambos cursos y estoy muy emocionada. En verdad, estoy muy emocionada. Yo soy la más feliz grabando a Kai, vean. Acabo de terminar de trapear, Kai está ahí. Así se ve la mesita que les dije para poder poner mi teléfono y demás. Espero que Kai no alcance mis libros. Por esta otra parte de acá pues tenemos la sala. Este comedor se va a mover acá una vez que me traigan los electrodomésticos. Lo puse ahí para que no estorbe a la hora de que los traigan, que les digo que va a ser hasta el viernes. Esa es la zona de Kai junto con su camita. Y acá tenemos la cocina donde pues como todavía no tengo nada, no puedo acomodar eso. Aquí tengo un poco de cosas, trastes y demás. Y por esta otra parte tengo todo lo demás que tengo que acomodar una vez que me lleguen los electrodomésticos. Creo que eso sería todo por el vlog de hoy. Espero que les haya gustado y estoy muy emocionada. Ya quiero ver el resultado final de este departamento. Así que esperan en el próximo video seguramente porque hay más cosas que quiero anexar al mismo. Kai les manda muchos besitos y que se cuiden. Y yo también les mando un fuerte abrazo. Así que nos vemos en el próximo video seguramente. Adiós. Kai. Diles adiós. Diles, mira. Así. Adiós. Adiós.